¡Muy buenas a todos los guys! ¡Aquí estamos, chicos! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo a todo el mundo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Jijijiji! Y chicos, estamos con la cristalera y con tu dios, como habéis visto, y vamos a aprovechar que solo hay un poli... ¡Corred ya! ¡Ya! Pero corred, pero ya... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya de ya! Para escapar, venga. Vamos a aprovechar que solo hay un poli. Es un servidor en el cual... Tengo abierto para subs, ¿vale? Hay un montón de subs dentro. Pero se estaba llenando de nuevo. Hemos pillado un servidor de cero, llenándose... Se ha llenado en un momento... ¿Por qué le pegas a tu dios? Ah, vale. No, tu dios siempre pega. Tu dios siempre está enchufando leches aquí. ¡Qué mentira! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven, chaval! ¡Ven, chaval! Yo creo que es la primera vez que nos excavamos tan rápido y tan fácil desde hace tiempo, ¿eh? ¡Sí, ¿verdad? ¿Y por qué cuesta ahora? Eh, no me lo creo. Tienen el coche aquel pillado. Vale, esto, chicos, es lo que no quiero que hagáis, ¿vale? Que aunque veáis que estén en el mapa, no digáis... Cogemos el coche para que cuando venga lo cace, no sé qué, no porque ralentizamos más, ¿vale? Tengo dos días abiertos para suscriptores y lo voy a cerrar ya. Venga, venga, otro, otro, otro. Vale, la que está... Tú, túmbate, túmbate en el coche, túmbate en el coche. Sí, túmbate porque vamos a ir por el helicóptero. Vale, es que estaban a eso y ahora vienen detrás, ¿ves? No hagáis eso, chicos, porque vais a provocar que lo cierre en cuanto termine este vídeo. O sea que vamos a jugar bien, ¿vale? Aprovechemos encima que solo hay un poli. Y eso no pasa nada. La criminal es que somos, oh my god. Sí, 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 sí. Somos... ¡Madre! Todo el servidor, todo el servidor. ¡Eso es bueno! Y suscriptores, todo el servidor, ¿eh? Prácticamente. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos para allí, venga. Lo siento por si dejamos a alguien atrás, pero ya habéis visto lo que pasa y hay que empezar a hacer las cosas rápido, porque si no, malo. Es que nunca si no vamos a conseguir buenos niveles como criminales. No, es que nunca. Y encima en este servidor que es ideal para conseguirlo, que solo hay un poli. Por eso mismo. Si no, nunca vamos a conseguir ni por eso y porque... Rápido, rápido, rápido. Si se ponen en el coche y tal, nada. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, 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 ahora. Venga, abre, 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 abre. Nada, 195 segundos, vámonos. Vámonos, espérame. Que me he mareado y todo, ¿sabes? Hasta salir. El banco estaba disponible, no sé si también la joyería, ¿eh? Sí, pero tarjeta no tenemos. Da igual, la joyería, por eso digo la joyería. No, no se puede. Tampoco. ¡Madre mía! ¡No! Vamos a equiparnos mientras, si quieres. Sí, vamos a coger aquí algo y vamos al museo. 195 segundos serán. Buah. Vale. Cuidado con el poli, porque el poli puede venir a focusear como él solo, ¿eh? Sí, puede estar en cualquier lado. Solamente es uno, pero creo que es suscriptor y podría venir a hacer la gracia de ir a por nosotros directo o no. Y jugar bien, no lo sé. Sube. ¿Y tú, Dios? Que no te vista. Que no vas a arreglar nada. Tira. Que no vas a arreglar nada. Lo suyo sería la joyería y luego el museo, tío. Uy. Ah, vale. No, la joyería no está. Incluso te diría una cosa. Creo que la joyería... No, es que no ha dado tiempo a robarse. El servidor estaba muy nuevo. Por eso, lo mejor como estaba nuevo está reseteado. Eh, miren en el apartamento este hombre. ¿Qué hay ahí dentro? Mira, aquí detrás está. ¿A verlo? Se acaba de ir. ¿Eh? ¿Quién es ese? No me ha dado tiempo. ¿Pero por qué sopa la gente? Cuidado en el de abajo. Vale, no, es que tu Dios también está disparándole. Oye, ¿no? No incites, tu Dios. ¿Qué? ¡Pero no me tiré! 118 segundos. Adiós, Cristal. Todo va a pasar encima. ¡Oye! 118 segundos le quedan. ¡Pero sube! ¡Pero sí que me lo has dejado! ¡Ah, vale, vale! ¡Claro! Porque es que no sé qué estáis haciendo. Venga. Bueno, ya. Prefiero a los suscriptores, eh. A ver. Vamos a la joyería de nuevo a vigilar. Hay un coche allí, no nos van a esperar. Es que hay una alarma. De algo que están robando en algún lado. Ya, pero no sé qué es lo que están robando. ¿Por qué no vamos a poner policía que hay? Y le cosemos a balazos. Porque le da saber dónde están en el mapa, ¿sabes? Hay dos ahora. Bueno, da igual, da igual, da igual. Estamos esperando al museo nosotros. ¿No puedes entrar en la base de policías? ¿En la de las policías? Yo, sí. ¿Pero para qué quieres que entréis? ¿Para saber dónde está el policía? Pero si se puede mover. Entre que salimos y no salimos se puede haber movido. Vale, 72 segundos. Subir, subir de nuevo. ¡Oh! Porque puede... ¡Claro, no bajéis! Es que puede venir el helicóptero. ¿Para qué bajáis? No bajéis. A ver si subir ellos también. Es que, tío, 72 segundos. Me aburro. O sea, joyería. Hombre, tenemos que hacer la ruta. A ver, es lo de siempre. Cuando un servidor está recién abierto, tarda mucho la primera vez en hacerse todo. Claro. Es que, ¿veis? Ni la joyería está todavía. ¿Ni el tren sale? No, creo que el tren no sé si sale. No lo sé, no estoy seguro. Es que no está, eh. Estoy mirando a ver si una joyería se pusiera. Aunque es lo más peligroso también. Sí, joyería, ya se puede, ya se puede. Vamos. Corre, corre, corre. Y entra rápido que sabéis que la gente no suele esperar, eh. Qué susto me ha dado. Venga. Ya, 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 ya. Estoy dentro. No le doy, no le doy, no le doy. Vale, ya estamos. Corre, corre. ¿Quién ha roto ya el primero? Tú y yo. Este hombre. No, 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 yo acabo de romper ahora. Ha sido ese hombre. Lol, pues sí que fuerte de una... No, yo he roto uno súper rápido de dos golpes, eh. Ah, vale, pues tú ahora has sido. ¡Madre mía, el hombre! No, no hay nada para robar. ¡Madre de Dios! Bueno, pues nada. Ahora cuando consiga robar más cosas... No, vámonos ya. Si lo que me interesa es el nivel. Venga, vamos. Si con el dinero, con lo que me ayudáis de las cajas, chicos, que os lo agradezco un montón, de verdad. Con eso ya puedo ir haciendo. A punto está de morir. A ver. Por aquí. ¡El museo! Sí, el museo, ya está. Por eso quiero salir ya. Que no vamos a poder, pero bueno. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Es que el museo es rápido. Coge las cosas y ya está, ¿sabes? Bueno, hay que abrir las dos partes. Y el tren. Y el tren. Vamos al tren, eh. Vamos a ir de la joyería al tren. Vamos rápido, saltamos para abajo al helicóptero directamente. Uy. No, está el policía, está el policía aquí. En el helicóptero. Joder, chaval, que camper eres. No saltes, no saltes. No, dispara, me dispara, me dispara. Sube, sube al helicóptero, suba al helicóptero. Sube al helicóptero. Ya estoy, estoy dentro. Vete, 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 me tengo que esconder atrás de un edificio. ¿De atrás? Vale, nos vamos al tren, eh. Vete, vete, que cojo el tren aquí. Tú, tío, sube, sube, no te voy a dejar atrás. No, que cojo el tren aquí, estoy en los criminales. Porque este no es tu dios. Que sí, ¿no? Que no soy. Ah, vale, vale. Ay, perdón por llamarte tu dios, compañero. Vete por el tren. Vale, saltamos ya. Yo lo cojo aquí. Uy, Dios mío. ¡Aquí! Perfecto, perfecto. Que es que no hace falta robar todo, da igual, ¿sabes? Oye, ¿podré robar el tren con la joyería también? Es que tengo el dinero de la joyería ahí. Yo también lo tengo todo. Pero no, yo una vez lo conseguí, eh, así que... Oye, pues no sé si me ha vuelto a subir, no sé si cobraré doble o no. ¿Dónde está el tren? Ah, ya venía, ya venía, ya venía. Vale, ahí por el turncito. Vale, me subo, me subo ya aquí. Vale, vale, vale. Hay otro vagón de hielo ahí, eh. Vale, pero ahí para subirse, ¿no? Eh, sí, hay un vagón de hielo para subirse antes del primero. ¿Qué tengo todo? Yo todo no, pero voy a saltar ya. Ay, siempre tengo problemas para salir. ¿Qué? 80 de experiencia. Bueno, voy a intentar... Es verdad que el tren daba muy poquito. Sí, 200 de experiencia más porque tenía lo de la joyería. ¡Eh, aquí! Mirad el nivel, chaval, mirad el nivel. He llegado a un cuarto de golpe, 80 más 200. Que de hecho un suscriptor, que le doy las gracias desde aquí, me pasó un cuadro de experiencia tanto en servidor privado como en servidor público. Pero, eh, compañero, la joyería, por ejemplo, vale... No lo arreglo. La joyería han sido 200. El tren son 80, pero en privado el tren es 40. Sí, luego lo arreglo. Es toda la mitad en servidores privados. Sí, en privados es la mitad. Aparte de que han bajado los niveles un montón. Han bajado la experiencia. ¿Qué haces tú, Dios? ¿Qué haces, Munger? Vale, vente, vente tú, Dios. Vente nada, solidario. Voy, voy, espera. Me estoy levantando. Me estoy levantando y no puedo. Voy a un hombre aquí. Mmm, lol. Vale, y espero, chicos, que hayáis visto el vídeo que subí hace tiempo de las keys para poner en el cajero automático. ¿Cuántos polis son? Dos. Un chico y una chica. Vale, viene uno en moto, que no es poli. Oh, Dios, tú, Dios, venga. Venga, la cristalera por aquí, súbete. ¿No puedo ahora? Sí, sí, puedes, sí puedes. ¿De copiloto, compañero? ¿De copiloto? Ahí está. Simplemente hay que ver el coche y si no hay ningún nombre encima es que hay hueco. ¡Oh, que viene un loco! Me viene un loco por ahí. ¡Yuhuu! Vale, venga, a ver. Vamos a hacer esto. ¡Hola! ¡Eh! Mira, mira, mira lo que hago, eh. Mira. Olé. Y olé. Bueno, ojo. ¿Has visto? Como he girado para atrás, he girado para adelante. Sí, sí, sí. Cuidado. Sí, está en la puerta de la joyería el poli. Madre mía. Bueno, nos pusimos a tiros y llevamos... Es verdad. Somos cuatro con alma. ¿Pero es poli? Es verdad. Es que yo no lo he visto en ningún momento nada. Sí, sí, sí. Es poli, claro que es poli, véalo. Vale, va por nosotros, eh, va por nosotros. Vale, el coche lo tiene reventado. Apunta, apunta bien, apunta bien. Es policía ella. ¡Yuhuu! Vale, al helicóptero, al helicóptero. Al helicóptero, cógela. La tengo, la tengo, la tengo. Helicóptero ya. Tengo la tarjeta. No vamos a ir al banco, eh. Por eso no quería ir a la tarjeta. Eh, no dejamos a un compañero atrás. Sube, compañero. Ahí está, hombre. Mis suscriptores conmigo. A ver. Y al banco no, porque tienen demasiado tiempo. Eh, helicóptero de policía. Pero sube. Saltad al banco directamente, saltad al banco directamente. ¿Al banco o al museo? O sea, al museo. Ah, qué susto. O nos cargamos a este primero. ¿Por qué ya está dentro? Le estoy dando al poli, eh. Le estoy dando al poli. Vale, le estoy... Bueno, le he podido dar algo, pero muy poco. Yo ya tengo todo en el museo, eh. ¡No te puedo creer! Ha terminado. ¿Qué pasa? Se acabó el museo. Vale, cargarse al poli. Hay que cargarse al poli, eh. ¿Dónde está? Que no lo veo. Aquí abajo, detrás del helicóptero. Todo cobardado. Detrás del helicóptero. Aquí, aquí. Lo veo. Venga, tu diosa. Lo tenemos consigo. Lo tenemos consigo, compañero. Hace bien encubrirse. Hombre, yo la que le estamos dando. Eh, para... Cuidado, cuidado que puede venir y arrestar alguno, eh. Sí, como que le va a dar tiempo con la que le estamos... La que le está cayendo. La que le ha caído. La que le ha caído. La que le ha caído. Ni lo ha olido. Es que... Bueno, sí que ha peleado un poco, pero tela. Vale. No me importa. Hemos hecho una misión importante que era... Reventar a... Bueno, un poli queda solo. ¡Eh, mira el caza! ¡A por el drop que voy! ¿Quién me lo robará? ¿Quién me querrá robar el drop? ¿Alguien me lo querrá robar? Que... Yo creo que sí, eh. Yo no. Yo soy buena. No, no. Me has dejado aquí. ¡Echalos a todos! ¡Jajaja! Los echa a todos, los echa a todos. Pero a mí no, que yo no voy a hacer nada. Te lo prometo. Hala, que mala gente. Hala, ya no va a echar a nadie. ¿El drop se ha quedado en la esquina del edificio? No me lo creo. Me lo van a quitar. No, no me lo van a quitar. No pueden quitármelo. ¡Ven, ven, sube! Se ha caído. No, no, que se ha caído el drop. Déjame, que se ha caído el drop. Te quería recoger para llevarte. El airdrop. Toma, tres mil de experiencia. O sea, tres mil de dinero y cien de experiencia. Vale, vale, vale. Mira, ha traído el helicóptero. Este es criminal también, ¿no? Sí. Vale. ¿Tú Dios, a dónde estás? ¿Pero sube? Aquí, estoy aquí abajo. Compañero, sube. Bueno, pues nada, si no subes, adiós. Estáis ahí arriba, lo sé difícil. Estoy abajo. Venga, subid, subid. ¡Aquí, ven el helicóptero, ven el helicóptero! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Despite aquí! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Tú Dios, a sube? Ah, sí, písame, písame entero. Vale, vale, vale. Hay tres polis, ¿eh? Ahora, ojo. Y el banco se abierta. No, no, el banco me da igual. Hay que ir. ¿O tren o joyería? Hola, guapo, me ha dicho. Buah. Ha acabado de entrar a la joyería ahora mismo. Se acaba de escuchar cómo han cerrado las puertas. Helicóptero de poli, tened cuidado, eh. Tu dios, tu dios, revíntalo, revíntalo desde el lateral. Ha saltado el poli, ha saltado. Vale, yo también puedo. ¿Sí? Tened cuidado. Sí, sí, dispara, dispara desde ahí. No puedo. Ah, pero porque estoy aquí adelante contigo, no en un lado. Vale, 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 vale. Se quedó para arriba. ¡Corre, corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡El tren! El tren, el tren. Bueno, pero nos puede pillar muy fácil, ¿eh, ahora? ¿Nos puede pillar? No, no, sí que importa, y tanto que importa. ¡Ay, Dios mío! ¡Nos persigue! ¡Avisa, eh! Si haces algo. Sí, 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 tranquila. Intentaremos saltar normal al tren. Bueno, voy a hacerle el amago aquí, voy a hacer como que me voy por acá. Se queda con el tren, se queda con el tren campeándolo. Yo es que no puedo dispararle. ¡Pam! Que lo rostrello. Vale, voy a saltar al tren, que pase lo que tenga que pasar. Una. Espérate, pago en el rojo, sí. Una, dos y tres. Saca de arma, eh. Saca de arma, eh. Recordad que puede saltar él. ¡Uy! Aquí estoy. Vale, vamos a abrir mientras. Si él saltase o cualquier cosa, ya sabes. A tiro limpio, eh. Vale, es el único vago rojo que hay. No te puedo creer. Hombre, al final sí, porque al principio... ¡Has saltado! ¡Has saltado! ¡Has saltado! No, no, pero se ha ido, se ha ido para atrás. No pasa nada, ya no nos pilla, ya no nos pilla. Ya está, ya está. ¡Ja, ja, ja! Se quedó en las rías, lo hemos dejado atrás. Eh, pues una cosa os digo. Nos quedamos ya robando el tren entero lo que queda. Y chicos, si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de like. Y... Nada. Para más vídeos que habéis visto, en dos vídeos se ha vuelto la cristaleira y todo, eh. ¡A que vean! Y tu dios también está aquí. ¡Ja, ja, ja! Yo ahora soy tu marido. ¡Ay! Es mi marido. ¡Ay! Si se entera Crystal, ¿qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasada si se entera Elsa! ¡Qué pasada si se entera! ¡Qué pasada si se entera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues oye... Eh, vamos a... Espérate, voy a coger ya los 4000. Salto. A por el poli, a por el poli que viene. Voy a ir sin arma y de repente la saco. ¿Salta alguien conmigo? Bueno... ¡Es que no puedo salir del tren nunca! ¡No sé qué pasa! ¡Ja, ja, ja! Pues nada chicos, nos despedimos. Ahora sí que sí. ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!